Seguimos con lo mejor de la entrevista con nuestro artista invitado Buenas tardes compadre, es un placer estar por acá con usted Aquí en la Escalada TV Show A través de estar otra vez atrás de la cámara es un gusto para mí Y ahora sí hay que darle con todo, estamos con muchas ganas de echarle toda la galleta Sí, sabemos que anduviste en plan de recorrido, plan de trabajo en la Unión Americana Y hoy en este año que inicia, pues vienes a abarcar de nueva cuenta lo que es el territorio mexicano Claro que sí compadre, estar por acá en México es un gusto para mí Echarle ganas y quiero mandar un saludo para toda la gente de aquí de Mexicali Que está por acá, la gente de Sinaloa, como no, la gente de Guadalajara, la gente de Michoacán A toda la gente que me sigue por ahí, que le gustan mis canciones Un saludo para todos ellos A toda la gente de toda la república, a la gente del extranjero Y a la gente de otros países también que nos ven precisamente por la señal de lujo Por la señal del internet Claro que sí, pues que ya uno hace amigos de todos lados Ya ve que en esto de la artistiada, pues de donde quiera surgen amigos Aquí tiene un amigo, todos, por donde quiera que andemos Y quiero mandar un saludo para toda la gente que nos ve, claro que sí Y es un gusto, un placer estar por acá en la Jala de TV Show Otra vez de nuevo con usted compadre Oiga compadre, sabemos que ya cuenta con 14 producciones discográficas, ¿no? Pero la combinación, ¿cómo la ha ido haciendo precisamente en dichas producciones? Pues hemos grabado con norteño, lo que es norteño, con tambora norteña, con banda, con cierreño Y ahí lo estamos variando, ahorita acá vamos a sacar un disco con Tololochi, Acordeón, Charchetas Y vamos a seguir, vamos a hacer otra grabación, si Dios quiere, ahí con tuba ahora Originario de Sinaloa, pero ¿de qué pueblo nuestro compadre, el gallero de Sinaloa? Pues se llama La Pichihuila, compadre, ahí se llama El Rancho Un rancho que pues siempre me da un gusto cuando ando por allá con la plebada Ya que pues a eso va uno a divertirse por allá Y un saludo para todos los que nos están viendo por allá los plebios ¿Pichihuila pegado a dónde? Está entre Guasaba y Guamuchil Entre Guasaba y Guamuchil, pues un saludo a toda esa gente, ¿no? Claro que sí compadre, es un gusto para mí estar por acá y poder mandarles saludos a toda la gente Y que aquí tiene un amigo y que próximamente por ahí vamos a estar con ellos Oye, gallero, películas ahora que anduviste en Estados Unidos en plan de trabajo ¿Volvieron a surgir o nada más las que se grabaron pues aquí en México? Pues ahorita nomás las que tengo acá en México, compadre Y por ahí es que nos están hablando para hacer otras películas Pero ahorita yo me quiero enfocar más a mi carrera pues de la artistía, pues es lo mío, ¿verdad? Sabemos que has estado pudiendo trabajar con personalidades Por ejemplo, con lo que fue nuestro buen amigo ya afinado, pues Valentín Trujillo, ¿no? Claro que sí, que en paz descanse, sí, por ahí me tocó trabajar con él Con el señor Mario Almada que fue como el primero que me echó la mano ahí para entrar ahí Pues yo no quería, pero me dijo, ándale, éntrale, pues ¿En las dos toneladas? No, en hasta la miel amarga Hasta la miel amarga Y ya surgió otra película que llama El Comerciante, ahí con Valentín Trujillo, que en paz descanse Con Hugo Stigles Hugo Stigles Fernando Sainz Scarlett Alvarez Ah, claro que sí Y después vino las dos toneladas después de esa Que ahí trajimos a Jorge Reynoso, Diana Perretti, El Rojo Grau Saludos a Dianita, que es observadora de este programa Claro que sí, ya que saludos donde quiera que esté Diana Ya que se portó muy bien ahí cuando no en la película Claro que sí Es una gran amiga Como una estrella Y claro que sí, para Hugo Stigles, por ahí, para todos los que nos están viendo por allá Fernando Sainz y todo eso Todos esos bandidos Amigos nuestros Sí, sí, amigos nuestros Y por ahí vamos a andar con ellos cualquier rato, vamos a hacer una vuelta por allá para el DF para ir a saludarlos Así es, oye Gallero Pues que realiza el programa Las Jaladas TV Show Claro que sí, compadre Pues ahí ustedes Ahí no sé cómo lo van a hacer, unos boletos Lo que vaya a hacer Pero para hacer una carne asada para todos los que se ganen el boleto ese que van a estar dando por ahí Claro que sí, la gente que se va a estar anotando, ya les diremos más adelante cómo va a estar el desenvolvimiento de esta promoción Yo les invito para que ustedes se queden con nosotros porque precisamente en este preciso momento yo voy a invitar a nuestro buen amigo Adolfo Higuero, el Gallero Sinaloa A que se quede con nosotros para que pueda participar y que usted pueda observar parte de lo que es su mundo musical Aquí tienen unos amigos, amigos del Gallero Sinaloa Y puro para adelante viejos Y para atrás ni para agarrar el pulso No hombre, para nada Quédese con nosotros amigos de Las Jaladas TV Show No le mueva No le mueva nada